¡Hola compañeros y compañeras de afición! Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. En esta ocasión, ya que algunos de vosotros me habéis preguntado, os voy a explicar las causas por las cuales los helgueros no pisan a las canarias, por lo que si os interesa quedaros que empezamos. La hibridación de helguero con canarias a veces puede dar algunos problemas si no preparamos correctamente a los ejemplares para la cría y no reunimos una serie de condiciones mínimas que favorezcan la cría de mixtos o de híbridos entre ambas especies. A continuación, os voy a explicar las causas principales por las cuales el helguero no pisa a las canarias. En primer lugar, y esta suele ser una causa muy común por la que el helguero no pisa a las canarias, es que al menos uno o incluso ambos ejemplares no tengan el sed lo suficiente para comenzar la cría. Por lo tanto, a la hora de juntar ambos ejemplares y comenzar la cría, nos debemos asegurar de que tanto el helguero como la canaria tengan el sed lo suficiente para criar. ¿Cómo podemos saber si el helguero o la canaria tiene sed lo? Pues observando su comportamiento y los diferentes síntomas que nos indican que tienen sed lo y quieren comenzar la cría. Debajo en comentarios y al final de este vídeo os dejo un enlace a un vídeo en el que os explicaba los síntomas de las canarias en sed lo. Y si queréis que en futuros vídeos analicemos cuáles son los síntomas de sed lo en los helgueros, dejármelo en los comentarios. También, otra posibilidad por la que puede que el helguero no pisa a la canaria es porque por naturaleza no sean compatibles entre sí. Es una posibilidad difícil que ocurra, pero está en el aire y por lo tanto puede pasar. Y al igual que ocurre en otros animales o incluso en las personas, hay parejas que por cualquier motivo no se llevan bien y por lo tanto no llegarán a criar. Si intentamos criar continuamente con el mismo helguero y la misma canaria y vemos que no hay manera, sería interesante disolver la pareja y hacer una pareja nueva con otro helguero u otra canaria. El tercer punto que también puede influir directamente en este problema es que no hayamos preparado correctamente al helguero y a la canaria para la cría, por lo que meses próximos a la cría de mixtos, debemos asegurarnos de preparar correctamente a los pájaros para que lleguen en buenas condiciones a la cría y no limitarnos únicamente a juntarlos y querer criar con ellos. Puesto que la cría de híbridos de mixtos de helguero y canaria, al igual que ocurre con la cría de cualquier otro tipo de pájaro, es necesario que los pájaros se preparen correctamente durante todo el año para que lleguen en perfectas condiciones a la temporada de cría. Más adelante, si queréis que hagamos en profundidad cómo preparar al helguero y a la canaria para la cría de híbridos, dejármelo también en comentarios y en cuanto os pueda intento hacer un vídeo sobre este tema que creo que a muchos de ellos os va a gustar. Y unido al punto que os he comentado anteriormente, otra causa es que el helguero o la canaria no reúna buenas condiciones para la cría, lo que provoca que el helguero no pise a la canaria o que haya dificultades a la hora del acoplamiento. Estas condiciones pueden ser corporales, es decir, ejemplares demasiado delgados o con demasiada grasa, o incluso condiciones físicas que den algún tipo de problema en alguna de sus patas, uñas demasiado largas y demás, por lo que nuevamente debemos hacer una buena preparación tanto del helguero como de la canaria para la cría, ya que todo esto influye en el éxito en la cría del año siguiente. Evidentemente ni que decir tiene que nunca debemos pretender criar con helgueros o canarias que estén enfermas o hayan atravesado recientemente cualquier tipo de enfermedad y de las cuales aún no se hayan recuperado por completo, ya que indudablemente este problema va a hacer que los pájaros no entren en celo o que no lleguen al punto óptimo de celo para la cría o en el peor de los casos que puedan transmitirle la enfermedad a sus crías. Por lo tanto, otra causa por la que el helguero no pisa a la canaria puede ser porque haya tenido algún tipo de problema o enfermedad. El sexto punto, la sexta causa por la que el helguero no llega a pisar bien a la canaria o directamente no la pisa, puede deberse a la jaula en la que pretendemos criar. Para la cría de mixto es necesario al menos contar con una jaula de 60 cm similar a la que se suele utilizar para la cría de canarios, pero ya sabéis que cuanto mayor sea el tamaño de la jaula, pues mucho mejor, ya que así el helguero, que suele ser un pájaro más activo, podrá hacer el ejercicio suficiente para mantenerse en forma y pisar correctamente a la canaria. Por este motivo los criadores que se dedican a hibridar ambas especies suelen utilizar jaulas de 60 cm o jaulas de metro. Otra causa es que el helguero o la canaria no hayan alcanzado la plena madurez sexual y por este motivo no se aparean o aparecen un porcentaje elevado de huevos claros. Por lo tanto, a la hora de criar mixto debemos asegurarnos bien de que tanto el helguero como la canaria tengan al menos un año de edad para que estén completamente desarrollados sexualmente. La falta de adaptación al aviario es también un motivo por el cual el helguero o la canaria no crían. Muchos criadores a última hora deciden incorporar o dedicar un helguero o una canaria para intentar criar mixtos de helguero sin estar los pájaros bien adaptados al lugar provocando que no tengan predisposición para la cría. Por lo que si tenemos pensado criar mixtos, es necesario incorporar a los pájaros al aviario meses antes para que estén completamente adaptados a la alimentación, al aviario e incluso a nosotros, ya que no basta únicamente conjuntar a un helguero y una canaria y directamente pretender criar con ellos. Un aspecto muy importante que también puede influir a la hora de reproducir helgueros con canarias es la talla o el tamaño del helguero respecto a la canaria. Puesto que un tamaño muy diferente del helguero respecto a la canaria o viceversa, podría dificultar el acople durante el apareamiento. Por lo tanto, sería aconsejable si queremos obtener híbridos de helguero con canarias emplear pájaros que tengan un tamaño similar. Es decir, en el caso de que queramos utilizar un helguero mayor, pues lo intentaremos emparejar con una canaria de un tamaño similar. Mientras que si fuera un helguero barba, que por lo general son de un tamaño más reducido respecto al helguero mayor, deberíamos utilizar canarias con un tamaño más pequeño, como podrían ser por ejemplo los españolitos. Otra posibilidad por la que el helguero puede no pisar a la canaria y concretamente en el caso de que empleemos para la cría pájaros nuevos, podría ser la falta de experiencia en la cría o a la hora de pisar. Este punto simplemente os lo comento por curiosidad y para que no perdáis las ilusiones. No obstante, ya sabéis que independientemente de que tengan experiencia o no, para minimizar este tipo de problemas, debemos reunir una serie de condiciones mínimas directamente relacionadas con el tamaño de la jaula, la ubicación de los posaderos, así como la colocación de los propios nidos que utilicemos para la cría. Por aquí arriba y debajo en comentarios os dejo un vídeo donde os explico una serie de trucos para que el helguero pisa a la canaria. Otro de los motivos que los creadores de híbrido de helguero con canaria creen que pueda hacer que el helguero no pisa a la canaria es porque durante todo el año hayan convivido mucho tiempo juntos, lo cual puede hacer que se hermanen demasiado y esto provoque que luego no tengan disposición para comenzar la cría. Otro motivo por el que el helguero rechaza a la canaria o la propia canaria rechaza al helguero, puede ser porque no están acostumbrados el uno al otro y se ven como especies diferentes. Esto ocurre si directamente durante la cría juntamos en una jaula el helguero con la canaria y pretendemos hibridar ambas especies directamente. Lo aconsejable y lo que suele hacer la mayoría de criadores de mixto de helguero es alojar en la misma jaula el helguero y a la canaria unos meses antes de la cría. Normalmente se suele hacer durante el periodo de muda para que se acostumbren el uno al otro y así posteriormente cuando los juntemos a la hora de criar no se vean como una amenaza y no se extrañen. A la hora de criar con cualquier tipo de pájaro debemos reunir una serie de condiciones mínimas que favorezcan el periodo de reproducción, es decir, que haya suficientes horas de luz en el aviario, que los pájaros tengan una buena alimentación y una higiene correcta y demás factores similares que influyen directamente en la cría. Por lo tanto, si no se cumplen esta serie de condiciones mínimas nos encontraremos con el problema de que el helguero no pise la canaria o directamente que no hagan el nido, que la canaria no ponga huevos y muchos otros problemas similares. Y por último, unido al punto anterior, también suele suceder, sobre todo en el caso de criadores más inexpertos, que fruto de su impaciencia o ganas de disfrutar de la cría, junten al helguero y a la canaria mucho antes de la época adecuada para la cría. Tened en cuenta que tanto para la cría de canarios como la de helgueros hay una época marcada por la naturaleza y cuando llega esa época es cuando los pájaros se reproducen. Y a no ser que el aviario es el lugar donde tengamos alojados los pájaros, reúnan una serie de condiciones favorables que permitan adelantar la cría, no podremos juntar a los pájaros antes de tiempo, ya que podrían aparecer problemas de rechazo entre ellos y lo que comentamos en el título del vídeo, que el helguero no pisa la canaria. Espero que el vídeo te haya gustado y puedas solucionar estos problemas. No te olvides de darle a like y compartirlo con tus amigos por las redes sociales para ayudarnos entre todos. Si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas pulsando este botón rojo que aparece por aquí para que puedas recibir nuevos vídeos todas las semanas. Por aquí te dejo más vídeos sobre la cría de mixto de helguero con canarias y como siempre, les espero en el próximo vídeo.